Vamos al lío, tío Coño, ahora eres un puto agente del FBI Y tú Antes era un tío con capuches Ya ves, era un tío de estos con traje de mierda Ahora somos agentes del FBI Los hombres de negro También no hemos caído que tenemos bombas Es verdad, a Granada Que nos pueden salvar de una Aquí está el arma, voy a pillarla ya ¿Dónde estás? Aquí, cargándome gente Esta es muy mejor Vale, tengo el arma Voy a recargar la pistola Está recargada, perfecto Vale, vale Cuidado no te vayas quemando Si, si, si me voy quemando igual A ver Bueno, aquí Hay que esperar que vengan Mira, aquí esta puerta se puede abrir por 750 Hay que buscar la más barata Hay que buscar de las más baratas Esta es de las más baratas Ve recargando que no te quedes sin munición Ya Tú vigílame por donde yo no esté mirando Si, si Mi espalda Aquí hay uno Pero tú déjame eso a mí y tú vigila por las espaldas Si no hay nadie Bueno, tú por si acaso Te llevas tú los puntos Coño, te vas a llevar tus puntos luego cuando salgan Yo voy a mirar por aquí Me he hecho un vistazo a las puertas que ya ves cuánto valen ¿Dónde estás? No me dejes solo, cabrón ¿Te da miedito? ¡Oyelo, oyelo, oye! Estás por ahí No, no me da miedito pero me van a matar, míralo Te da miedito Esta vale... Esta vale 750 también ¿Dónde estás? ¿Ya? ¿Aquí arriba? Ya, si ya no sé qué vale 750 Tengo 360 Mira todos que vienen por ahí Me quedo en sus muertos Tengo 360, eh Hay que ir abriendo las puertas ¡Ya! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube la escalera! ¡Coge! ¡Hay que coger la calavera esta! Me da algo, tío No sé Creo que explotan todos los zombis que han cogido eso para que nos dé ventaja A de puta madre Yo tengo 400 Yo tengo 970 ¿Abre una puerta? Sí, abre, abre, abre Vale, vale ¿Pero y si salen por aquí dentro también? Yo abriría que tenemos un sitio para meternos Bueno, abierta está Vale, 540 tengo Yo también voy sumando y podemos abrir más puertas Segunda ronda Vale, vale, a ver lo que hay aquí No, tercera ronda, tercera ronda ¿Has investigado lo que hay aquí? No, no he investigado una mierda porque me da cojones 2500 Vale, por aquí nos pueden salir Tenemos que hacernos fuerte en algún lado Desde aquí podemos tirar desde arriba, ¿ves? Tenemos aquí visión Vale, si lo que hay que hacer es... Mira, aquí tenemos armas Otro arma, otro arma ¿Cuánto vale? Mil ¡Cuidado! ¡Qué susto! ¡Me cago en sus muertos! ¡Hacho, cayó un puñado, tío! ¡Te lo he dicho! ¡Que aquí salían! Vale, vale, vale ¡Me los cargo, me los cargo! ¡Detrás, detrás! ¡Detrás, detrás! ¡El por dos, el por dos! ¡Hostia, hostia! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Hostia, tío! ¡Revíveme, revíveme! ¡Cuidado, cuidado! ¡No puedo revivirte! ¡Revíveme, revíveme! ¡Oh, Frankie! ¡Revíveme, Frankie! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué es eso, tío! ¿Qué es eso, mierda? ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! Vale, vale, vale Estoy recargando ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que irse de aquí! ¡Hay que irse de aquí, eh! ¡Arma, arma, arma! ¡Hay que irse! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! Baja, baja, baja Veo, 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 veo arma ¿Tienes mil? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vale, vale Vamos, vamos Recuperándonos Aquí no hay nadie Quinta ronda, tío ¿Tenemos la otra arma o la tiramos? Ah, sí, sí, tenemos todas las armas ¿Tenemos todas las armas? No, no, tío La vamos tirando Sí Podría haber... Entonces la otra que está allá arriba No, no, no La otra está en su sitio Ahí no hay nada Baja, cabrón No me dejes solo ¿Qué viene? ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, voy, voy Estoy dando una mierda Hay que ir por la otra Pues no será tan mierda No, lo matas antes, eh Con esta yo lo mato antes Cuidado que... Hacho, ¿dónde estás? Aquí, detrás tuyo Detrás tuyo Están bajando por arriba Ya, ya, sí Cuidado, detrás, detrás, detrás Ocupate tú de arriba Hacho, no me quedan Cuidado, cuidado Hacho, es que necesito Necesito balas Necesito balas Me estoy muriendo Me estoy muriendo Reídeme Necesito balas Reídeme Ya le cogemos balas Corre, corre, corre Por Dios Joder, macho A ver, yo me encargo De aquí arriba Vale, vale Ya tengo las balas Cogía Si te digo ayuda Disparas para arriba Acá es porque me quedas Sin munición Estamos en la quinta ronda, eh Estamos en la sexta ¿En la sexta ya? Sí Hacho, es que cuando explotan Tío Hacho, tengo muy pocos puntos Vale, vale Yo me encargo aquí arriba Hacho, es que explotan Tío Explotan y me hacen daño Cuidado, David ¿Qué haces? Hacho, es que no tenía balas Eh, cuchillo, cuchillo Cuidado Necesito balas Cuidado, cuidado Tío, que me viene a mí Por todos lados Que me ha dejado todo vendido Ay, cabrón Chacho, chacho Ayúdame No puedo, tío No puedo No puedo No me quedan balas